Te dejo a la canta de la canción Para que bailes con tu sol, recibe Te socoja el balzo Y al que no sabe bailar esta canción Felicia, presidia, presidia Felicia, presidia, presidia Pusas cuando te quiero, recibe Pusas cuando te quiero, recibe El que no sabe bailar esta canción Simplemente, perdíquese, no Vámonelo El pecho de un chaval, recibe 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 por acá el caballero no puede variar esa canción simplemente hay que mover más atrás de sus lobos eso, vamos a ver vamos a ver caballero no toques más atrás ahí y ya 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 ¿dónde están los dioses? y ¿dónde está el señorita Rosita? ¿está bailándonos? pues que ya ha quedado en el fondo y ya y ya ¡Aquí a los caballeros ha guiado! ¡A esto! Bueno, acaba de llegar a los mismos a los hermanos que hay tan mejor. ¿Y dónde es el caballero? El caballero que vino con la bonita guarda. ¡Sí, señor! ¡Eso, caballero! ¡Eso! ¡Eso, orgulloso hay que ser de los caballeros que tenemos bonitas preciosas que quieren! ¡Eso! ¡A no hay caballeros! ¡Dale serio la vida! Bonita, preciosa, sin caballeros. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar, que tengan mujeres bonitas! ¡Qué bonito! ¡Y camino a Patrón Santiago! ¡Y camino a los frioces! ¡Y camino a los que vuelan! ¡Que vean a los que no bailan! ¡Sí, señor! Estrellando el cielo, vueltas de los santos Estrellando el cielo, vueltas de los santos Ábreme las puertas de tu corazón Y lo quiero decirte, diga tu compasión Ábreme las puertas de tu corazón Y lo quiero decirte, diga tu compasión ¡Eso! ¡Mueva, señor! ¡Mueva! ¡Gracias! 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 La línea que va a la ¡Alejé! ¡Muyendo, muyendo, muyendo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Increíble al santo! ¡A ver la primera pareja! ¡Preparado para el control del disco! ¡Vamos! ¡Vamos! Por allá el caballero comenzó bailando con sombrero negro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marca el paso! ¡Marca el paso! ¡Marca el paso! ¡Marca el paso! ¡Vamos! ¡Vamos allá con la red! ¡Pañuelitos blancos! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Votando la casa! ¡A baile venido! ¡Votando la casa! ¡A baile venido! ¡Dálvelo la noche! ¡Ya es que estará mi cuarto! ¡De grita que sea! ¡Dálvelo la noche! ¡Ya es que estará mi cuarto! ¡De grita que sea! ¡A rescanso, mi hijo! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ! ¡Que viguero, semantarner! ¡Eso! ¡Van a bailar a los pequeños! ¡Jau! ¡El que vino con zapatos blancos también está calificado para el premio! Hay que ser morenito, deja de ser nada, hay que ser morenito, deja de ser nada Que salgas a las cañas, a robar con las flores de Guitaqueda Que salgas a las cañas, a robar con las flores de Guitaqueda Que hará bailar a la Rosita Zumba Y que arriba los frioses ¡Guita, guita, 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 vamos! ¡Guita, guita, 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 guita Y donde sea mi gente del Club 25 de Julio de la ciudad de Guayajil, donde están los de Guayajil, donde está mi gente del Club 25 de Julio de la ciudad de Guayajil, donde está mi gente del Club 25 de Julio de la ciudad de Guayajil, donde está mi gente del Club Para mis amigos de Guayajil, saludos para ustedes, muchas gracias Para el joven David Pacheco ¡Adiós! ¡Sí, señor! Y donde esa familia Zumba ¡Viva, viva, 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 sí, señor A ver el sombrerito blanco, alzará el sombrero De sombrero blanco, me voy a asegurar De sombrero blanco, me voy a asegurar A bailar en la festa, con mi morena, con la telita que le da A bailar en la festa, con mi morena, con la telita que le da ¡Viva, viva, 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 v ¡Bailamos! ¿Dónde se la pareja que mueve mejor? ¡Vamos, damitas! ¡Vamos, caballeros! ¡El que mueve con zapatos blancos! ¡Está bien! ¡Y que viva, guayas! ¡Está bien! ¡Viva, guayas! ¡Hay que ser barenito, déjale ser nada! ¡Hay que ser barenito, déjale ser nada! ¡Que salgas a las calles a robar con el sol de lindá querida! ¡Que salgas a las calles a robar con el sol de lindá querida! ¿Y cómo dicen que los guayacos no bailan música cerrada? ¡Mejor los de sabanía no bailan! ¡Sí o no! ¡Vamos! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Scratch! ¡Scratch sonido! ¡Ahora sí, a premio para la señora del Caballero Concelino! ¡Scratch! 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 ¡Será, suena, suena, suena! ¡Vamos, amadito! ¡Vamos! Bonita, 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 que de solita, que de solita, que de solita y bonita, que de solita y bonita, aquí te quiere. Aquí es lo que quiere, que el caballero te hace bailar, porque te quiero bonita, porque me quiero bonita. Yo te canso toda luna, yo te canso toda luna Y que mi chota Porque preciado mujer te canto esta canción ¡Vamos, guayos! ¡Vamos, señor! ¡Para el Club 25! ¡Áteme! ¡Vale, Club 25! ¡Mueva, niños, mueva! Ya ven los lindos como mueven Te quiero bonita porque te quiero chiquita Por que te quiero bonita, por que te quiero chiquita, chiquiquita Para todas las preciosas, bonitas ¡Muera bonita, muera, muera! ¡Chupe, chupe, chupe, chupe! ¿Y las copas? ¿Dónde están las copas? ¿Están tomando o no? ¡Venga! ¿Y dónde están los señores fríos? Pues para que den a los invitados Bueno, hoy día es prohibido, ¿no? ¡Pero hay la fiesta! Por que te quiero bonita, por que te quiero chiquita Yo te quise para siempre, yo no quiero yo mirarte chiquitita ¡Y que viva los fríoses! ¡Es un marco de paso! ¿Y dónde están los invitados a la fiesta? ¡Bienvenidos! ¿Y dónde están los paracaidistas? ¡Con razón que no bailamos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos también! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por venir acá, eh ¡Han de escuchar al Chugo Tramposo! 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 ¡Están aasan! ¡Están aplanando, están aplanando, están aplanando! ¡Ahora sí voy a ver, devastated, ¿quién va y la mejor local que les dijo? ¡Eso, nueva, nueva, nueva! Oiga, por acá el niño estaba con otro zapato, ahora vení a esto, un zapato blanco ¡Solamente por el premio! ¡A la barrigo! Hoy la pacho por trancos, la cabeza se metí La pacho por trancos, la cabeza se metí Cabaquito, arremeto, espintoyotas a la bar Cabaquito, arremeto, espintoyotas ¡Ah, ya por acá no han tenido ramitas, si no! ¡Entre caballeros! ¡No pasa nada de eso! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! Pues vamos, siga, 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 siga A ver, ¿dónde están los que están con el pecho amarillo? ¡Ah, el caballero recién consigue a dos mujeres! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! Para la familia Pacheco, con cariño A la familia Zumba Esa es la Rosita Zumba No le debo a la Rosita Zumba A dormirse ahí Para Blanca Zumba ¡A dormirse ahí! ¡Vamos, bolígol! ¡Vamos, bolígol! ¡Vamos, bolígol! ¡ Medical outward! De la lleg pastoral ¡B Virgen! ¡Vamos, bolígol! ¡Vamos, bolígol! ¡Vamos, bolígol! ¡Vamos, bolígol! Este es el destino que nos ha soltado Cocolito a mi, donde voy a ir Ay, mi mamacita, dame tu bendición A donde me vaya, llevo tu bendición Ay, mi mamacita, dame tu bendición A donde me vaya, llevo tu bendición ¡Salud! Para todas las madrecitas del Ecuador y el mundo De manera muy especial A todas las madrecitas presentes en esta noche Para ustedes ¿Y dónde están las madres solteras? ¿Dónde? Madre soltera, digo, no, papá soltera ¡Una madre soltera! ¿Dónde está la madre soltera? No hay madres soltera ¡Seguro! ¡Fue el presente! No hay madres soltera. No hay madres soltera. No hay madres soltera. ¡Seguro! Los que se llaman de verdad, con mi corazón, vamos a volver, para mí, y me llamo. Si tú me acercas, si tú me acercas, vaya mi amigo, ya me acercas, si tú me acercas, vaya mi amigo, ya me acercas, si tú me acercas, vaya mi amigo, ya 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 me Para mi gente Para mi gente bonita en España Allá en Francia Para todos los ecuacalianos Cambia de música Por si acaso a mi gente bonita de Saraguro Baila Saraguro Vamos Por acá ha quedado el caballero sin pareja Luego muchachos, luego nueva Baila Saraguro Baila Saraguro ¡Siga, siga, 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 siga maestro! ¡A mi gente bonita y de color! ¡A mi gente de callar! ¡Cañar y jita, ya ya! ¡Cañar y jita, ya ya! ¡Cacita sobre un buen día! ¡Cacita sobre la playa! ¡Yay! ¡Cuánto de plata, ya ya! ¡Cuánto de plata, ya ya! ¡Cuánto te quiero, no voy a caer! ¡Cuánto te quiero, no voy a caer! ¡A eso dije que no tome! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Siga, siga! ¡Por si acaso a mi gente bonita de Cuenca! ¿Dónde están los cuencanos? Así están aquí los cuencanos, ¿no? ¡Eso me gusta los que son cuencanos de corazón! ¡Vamos cuencanos! ¡Cuenca te quiero, no voy a caer! ¡Cuánto te quiero, no voy a caer! ¡Como la vida y hay! ¡Como la vida y hay! ¡Como la vida y hay! ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero, no voy a caer! Sigan, sigan, sigan Ahora Para mi gente de Guayas Para el 25 de Julio Díselo Vamos Guayas, vamos Guayas Fuerza, 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 fuerza Fuerza, 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 fuerza Ahora vamos a ver a mi gente del norte del Ecuador A mi gente de Quinto, al barco Un quiseño por ahí Eso Fuerza, 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 fuerza Te veo que no podemos vemos Fuerza, fuerza, fuerza Fuerza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!